Esta situación se repite todos los días en las calles de Quito desde las 6 de la mañana. Así lo afirman quienes nos escriben y envían fotos a nuestro correo electrónico de primera mano arroba teleamazonas.com. Esto sucede a pesar de que la ordenanza 213 prohíbe la emisión de ruidos tales como campanas, bocinas, timbres, silbatos o sirenas instalados en cualquier vehículo excepto en los de emergencia. Es prohibido utilizar sistemas de amplificación para la venta de chatarra, para la venta de frutas o para la venta de cilindros de gas. Esto puede ser denunciado en la Secretaría de Ambiente del municipio a través del teléfono 2430 588 extensión 100 y 103. O puede acudir a sus oficinas ubicadas en la calle Río Coca e Isla Genovesa al norte de Quito. Frente a la generación de este tipo de molestias, la ciudadanía puede solicitar la ejecución de operativos de control. A quienes incumplan con esta disposición se les retirará inmediatamente el aparato que genere el ruido y si hay reincidencia se aplicarán sanciones económicas. Además, para medir el nivel de contaminación acústica, la Secretaría de Ambiente cuenta con tres centros de monitoreo en la ciudad. Andrea Romero, 24 Horas. Gracias. Gracias.